Muy buenas, Jurel y Jurela. Buenas noches. Amantes del mar y de la pesca. ¿Cómo estáis? Estamos en directo. Vamos, vamos. Uy, se me ha olvidado la música, Jurele. Espera que la pongo. Vamos, Jurele, estamos en directo. Vamos. Disculpad, Jurele, disculpad la espera. Pero no había sido unos problemillas técnicos. Muy buenas, Marcos. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. Qué bueno. Menudo gran, Marcos. Qué ganas de tenerla teniendo por aquí en directo. Bueno, confirmadnos, se nos ve, se nos oye. Todo de siempre, Jurele. Parece que sí. No sé si la música está muy fuerte, si está bien. Se ha quitado un poco de esta patilla. Porque es que todo el mundo está bien. Vamos, vamos. Qué bueno. Qué ganas, Jurele. Tiene ya que llegar el domingo. Qué bueno. Guapo, guapo, guapo. Qué bueno. Decían por ahí que el pescador es de poca paciencia. Pero es verdad que hoy no hemos retrasado un poquito más. No hemos retrasado diez minutillos. Parece fácil, pero... Marcos está viendo aquí que... Es complicado. Es complicado que he preparado aquí bastantes cosas. Y siempre nos pasa algo de última hora. Pero bueno, todo bien. Respira. Ya estamos leyendo. Hombre, mira, está aquí Abilio. Estuvo la semana pasada por aquí. Rafael Romero, José Mateo, Carlos Palacios. Silenio también lo he visto ahí. Eduard Rico. Silenio no se pierde una. Y Juan Antonio Camacho. Manuel Romero. Carmen Moreno. Qué bueno. Muy buenas a todos, Jureles. Qué ilusión que estéis aquí con nosotros. De la familia también. Estamos ya casi 100 Jureles en directo. ¿Marco, ha venido tu familia? Bueno, ha venido. Por ahí. Están viendo. No me digas que vienen, que no cabemos más aquí. Saludos también para la familia. Que está por ahí también viéndonos. Qué bueno. Guau, se viene directo completito hoy. Fue una salida muy chula, Jureles. Después vamos a hablar un poquito con Marco. Voy a ver si le puedo sacar algunos de sus secretos de pesca. Y mira, el porfis en Cartagena fue aquí también. Y después va a conectar también el patrón un ratillo. Si nos da tiempo. Es que nos cuenta. Exactamente. Nada. Nada, Marco. Bueno, ya yo creo que lo conocéis todos. Compañero del canal. Y de Algeciras. Exacto. Luego nos contará un poquito qué hace por aquí por Almería, qué se dedica, todas estas cosas. Y ya te digo que intentaremos sacar algún secretillo. A ver, hoy estoy motivado. Venga. Genial. Bueno. Estamos ya más de 100 Jureles en directo. Qué bueno. Me ayuda el patrón también. ¿Cómo lleváis la temporada, Jureles? Contadnos un poco. Nosotros llevamos unos días de temporal imposibles. Y hace un par de días se metió el temporal y todavía está dando caña. Y yo creo que nos espera toda la semana todavía. No lo llega a mirar, pero seguro que... Por lo menos hasta el sábado. No sé por dónde vosotros vivís, pero por aquí tenemos un viento que no ve. O sea, por ahí están diciendo mucha lluvia, mucho temporal, dice Asensio. Yo también he hablado con la familia y aquella parte de Cádiz también está afectada. O sea, aquí en Cádiz no sopla el viento, ¿no? Allí no, allí. Hay un muro allí frente. Y tapa. Qué bueno. Madre mía las que se tienen que liar por allí, ¿no? Y esto, pero bueno. Luego nos tienes que contar, Marco. Bueno, aunque aquí hay días que hace más viento que allí, ¿eh? Sí, ¿no? Aquí sopla... ¿Te has sorprendido en ese aspecto? Almería parece que... Almería del viento, bastante. Normalmente está muy calmado y de eso que ve el agua plato. Pero cuando sopla, sopla. Y se mira bastante tiempo soplando. La verdad es que sí. Oh, estoy viendo aquí a Buratacho. Un poco falla. No, no falla. Nos están diciendo aquí Cuevas Toro también. En hospitales hay huracanes. Unos días folloneros. Pues estamos todos igual, jureles. Bueno, no os preocupéis porque tenemos por lo menos un par de salidillas más grabadas. Así que no nos vamos a quedar sin directos la semana que viene. Un par de semanitas. Tenemos, tenemos todavía. Han pasado cosas chulas, ¿eh, Marco? Es verdad que había un par de saliditas que hay bastante que contar. Hay que contar, hay que contar. A lo mejor no son los pescarones del siglo. Pero bueno. Pero han estado, han estado guapos. Hostia, sobre todo la última, pescando al vivo. La última, yo creo que, si no está grabado, te quedará de por vida también. Cómo nos buscamos la vida, ¿eh? Madre mía. Increíble. Es complicado. Hombre, si está aquí para ir a Fister Woman. Seguidla en Instagram. Súper cuenta. Ella y a Emilio. Sí, señor. Qué bueno, Marco. Pues yo creo que ya podemos ir arrancando. La salida es larguilla. Poneros cómodos, jureles, que hay mucho que ver y que comentar. Como digo, vamos a ver la salida. Después vamos a ver también algunos vídeos más con Marco. Los vamos a comentar. Y después vamos también a sacarle algunos secretillos de PECA. Yo sé que a Marco no le gusta contarlos, pero... No, no, sí, sí. Y sí, sí. Algunas técnicas por relacionar con lo que tenemos ahora. Con los pefalópodos, los calamares. Vamos a hablar del famoso turrón. También de las poterillas. Y algunos secretillos. ¿Algunos secretillos nos vas a contar, Marco? Sí, señor. No os vayáis todavía. Qué bonitas, qué bonitas. No os vayáis, acabo de cerrar. Qué buena. Bueno, luego nos hablarás también de... De las famosas poteras. Secretos de cocina, dicen por ahí. Oye, que Marco es un cocinero, ¿eh? Ojo. Es mi tía, por eso. Ah, es tu tía. Es mi tía. Digo, qué casualidad. Oye, Marco, ¿hacemos un directo de cocina otro día? Se puede hacer, ¿no? Estaría guapo, ¿no? Ya después de Navidad, pero bueno. Se puede... Hostia, te vas a poner una recetica, lo hacemos en directo. Estaría chulo. Qué bueno. Guapo con shock, dice el patrón. Dice John Carles. Dice muchos calamares este año. En el súper. Porque aquí tiene que poco. Está la cosa complicada, ¿eh? Cambia la resolución en YouTube. Bueno, sí, os recuerdo, Julales, que a veces me lo decís. Darle la ruedecilla y ponerlo en 1080, ¿vale? Y ya está. Si pasa algo con el audio o lo que sea, que nunca falla nada. Pero si falla algo, lo decís. Decidlo. Decidlo y se corrige el volumen, lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar, Marco. Venga. Y no se va a dar. Sí, sí, sí. Y además es que hay mucho por ver. Así que vamos a ir arrancando. Voy preparando aquí. Te la restéñame a calamares también. Alguno sale, alguno sale por ahí. Sí, seguro. Se ve, se oye genial. Perfecto. Un saludo para los chanejos, sí, señor. También un saludo. Qué grande los chanejos, por favor. Vale, voy poniendo aquí el vídeo. Vamos a ver. ¿Qué más prepara Ramón? Porque esto... ¿Sorpresa? Sorpresa. Qué bueno. Espera, jurad. Un segundillo. Se lo pongo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? No, ni empezamos a grabar tarde. ¿Lo están viendo hoy? No, no, todavía no. Ahora sí. Vale, jurad. Después lo he dicho. Vamos a empezar con esta salida. Una salida muy guapa, ya veréis. Fuimos a Los Chocos, al paraíso de Los Chocos. Bueno. Bueno. Hay que debatirlo. Hay que debatirlo. Nada, salida con el nuevo barco. Fue la primera que hacíamos, digamos en serio, exactamente, de pesca. Y fuimos Marco y yo. Así que nada. Vamos a arrancar y no me enrollo más. Rillo de agua y vamos. Ya, Marco, no tienes agua ni nada. Ahora te traigo un vasico o lo que sea. No te preocupes. Perfecto. Bueno, jurad, vamos a arrancar. ¡Vamos! Todo listo. Vamos. ¿Qué ha pasado, Marco? ¿Van los motores con gasolina o qué? ¿Ahora? No, no, no. A ver, Marco, espera a ver bien. Si eso tiene que ir bien. A ver, ¿cómo lo estás poniendo? Vamos, no. Cabronazo. ¿Qué ha pasado, Marco? Pues nada, ¿qué va a pasar? Iba bien el barquito hasta que... Iba bien hasta que... ¡Uuuh! Buenos días, Jureles. ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo. ¡Vamos! 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 Bueno, Jureles, ya estamos en el agua. Fijaos que de noche que es. Vamos a ir a pescar unos innombrables. ¿No? Bueno, supongo que ya me parece... Pase de vida, ¿eh? A ver, vamos a arrancar. Fíjate que nos ocurrimos. Pero nada, Jureles. Vamos a coger posiciones y arrancamos. Bueno, no sé si se habéis dado cuenta de lo que pasó. Se nos olvidó... El chupar la manguera a la gasolina. Y claro, íbamos como un cohete para adelante. De repente... ¡Pum! Seguro que habrá pasado alguna vez. Ya nos dimos un sustillo, ¿eh? Bueno... Ah, tú eras la primera vez que te he montado en el barco. Sí, claro. Por eso digo, me he montado, digo, y nos hemos quedado tirados. Ya, la primera. Es verdad, claro, que no pudiste estar en la primera botadura y fue aquí el estreno. Exactamente. Luego también nos dirás tu impresión y todo eso sobre el barco. ¿Vale? ¿Qué, Marcos? ¿Qué te parece el barquito? A ver, me parece ya, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Primera salida en serio con el barquito. Vamos a ver qué tal. Vamos por el pesquero, Marcos. Vámonos. Vamos. Vamos, yesillo. Ya va a pegar el primer susto de esta manera. A ver si el siguiente susto es un buen calamaraco, un buen tubarro. Sí, sí. Vamos. Bueno, Jurele, ya lo tenemos todo preparado. ¡Vamos! Primera, Marcos. ¡Ojito! El calamardo. Esto no es un calamaraco. ¿Qué no es un calamaraco? ¿Qué va a ser? Un calamaraco. ¡Qué dices, tío, Marcos, no te creo! ¿Cómo va a ser una caballa? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí. Eso era un calamardo, tío. Como iba a ser una caballa, Marcos. Te cujo. Bueno, vale, que es una caballa. No me lo vas a meter. Te reviento. Que sí, hombre. Si me lo vas a hacer calamaraco, sí. No me lo vas a meter. Primer susto. Ya presentando. A ver, Marcos, bueno, ya que lo hemos sacado, enséñamelo. Bueno, mira. Pues, mira, jureles. Llevamos un señuelo de calamares y luego un plomito de estos que no hacen resistencia. ¿Vale? Y ya está. Sé que se hacen montajes, que se hacen en tándem y todo eso. Pero bueno, hoy que es el primer día, hemos preparado así. Vamos a ver si tenemos suerte, Marcos. Vamos. Y nada, vamos a ir a dos nudos. Estamos en 12 metros. Y ya está. Pues despacito, llevamos las dos cañas. Y ya el primer susto en el cuerpo. Vaya gorrillo guapo, Marcos. Joder, macho. Tendrás frío todavía, cabronazo. Hostia, yo llevo mi gorro de Spartan Fitzy, ¿eh? En el tongo más grande de la historia que me tocó. Oye, qué frío hacía esa mañana. Ese día, la verdad, que hacía frío. Sobre todo a primera hora, brutal. Vamos, es que nos tuvimos que poner hasta los gorros. Yo he tenido de mi amigo Spartan Fitzy, Pablo. Pasad por su canal, echarle un vistazo. Que me tocó, me tocó poniendo comentario en un vídeo y me dijo, oye, que te ha tocado. Y yo, vaya tongazo, ¿eh? Y ya te digo, le mando un saludo, que a veces esta no sé si estará en el directo. Desde aquí le mando un saludo. Y nada, Marcos, vaya gorro guapo que llevabas tú, ¿eh? Sí, la verdad que lo vi y digo, lo pido. Brutal. ¿Dónde lo pediste? En tu página preferida. Ah, ¿lo pediste en Weaving? Weaving. Qué bueno. ¿Y qué, lo recomiendas? La verdad que me lo puse este día solo. Pero la verdad que sí, que he estado buscando bastante gorro de ese tipo, pero no he encontrado ninguno parecido. Y la verdad que ese... Pues tiene pinta de abrigar que no, ¿eh? La verdad que abriga bien y... ¿Cuánto, mucha panoja? ¿Cuánto te costó? Fueron 15 euros, 16 euros. Pues, tío, lo voy a poner en el enlace mágico. Es Rapala. Es de la marca Rapala. Marca Rapala y todo. Que nos patrocina. Un saludo para Rapala. Otro para yo, Turi, ¿no? Otro para yo, Turi. Tendrá frío todavía. La verdad es que es muy guapo el gorro. Estoy yo por pillarme uno. Lo que pasa es que aquí en Almería días de frío, frío hay poco. Todas las mañanas también y... Pero por Almería es verdad que las últimas salidas que hemos estado haciendo... No ha hecho frío. No ha hecho frío ninguno. No ha hecho frío. Pero esa sí. Perdona, es que no estáis viendo la pantalla. La verdad es que es muy chulo el gorro. Jure, lo voy a poner en el enlace mágico. Que no se me olvide y lo añadimos. Dice muy blanquito para los chocos. Y la verdad es que no veas. Esa es mancha que no veas. No hay de otro color, ¿eh? No hay de otro color, ¿eh? Blanquito tiene que ser. Qué bueno. Bueno, Jure, vamos a seguir que la salida es larguilla. Ah, bueno, deciros que empezamos con el... Bueno, creo que ahora os lo hablamos. ¿Qué es lo que hace? Hostia, yo llevo mi gorro de Spartan Piffin, ¿eh? Fue en el tongo más grande de la historia que me tocó. Le mando un saludo a mi amigo Pablo. Así que no jureles. Vamos a ver si tenemos picada. Ah, bueno, mirad el amanecer. Está brutal. Fijaos. A lo mejor la cámara no se ve tanto, pero... Es brutal. Porque tiene solo el fútbol. ¿Tú crees? Mi amigo el Fog. Qué guapo se ve, tío. Bueno. Vamos al lío, Marco. Se lleva a mi puesto marquilla. Y nos pusimos súper en tensión, ¿eh? Vamos. Ahí sí, ahí sí. Bueno, jureles. Primer intento al curry de calamares y no ha habido suerte. Pero seguiremos intentándolo. Igual cuando estén los calamares más grandes le entran más. No lo sé. Refinaremos la técnica, ¿no, Marco? La verdad es que le tengo mucha fe a esta técnica. Yo sé que tú, Marco, no tanto. Pero tengo muchas ganas este año de ponerme, jureles. ¿Vosotros le dais al curry calamares? Ya sabéis que es con... Con este tipo de señuelos. Esperad que lo ponga que lo vea. Vale, que si os fijáis es como... Como una rapala. Con pala. Y luego tiene las típicas pauteras. ¿Vale? Y la verdad es que... Yo le tengo mucha fe, Marco. Primero hay que coger algunos para decir... Funciona. Es verdad, es verdad. Esa mañana no tuvimos suerte, pero... Pero voy a darle caña. Y además me lo habéis pedido en el canal y... Y que sí, que tengo yo ganas de darle caña al tema. No sé si vosotros... Mira, dice Buratacho. El otro día saqué 8 al curry. Buratacho nos recomendó los... Esa, la calamari, ¿no? Los calamari, tío. Madre mía. Estoy deseando probarlos, estos señuelos. Tenéis un vídeo por ahí de compra de señuelos. También, echarle un vistazo. Estuvimos comprando... Pues ya digo, estuvimos intentándolo el primer día que lo intentábamos y no hubo suerte. Pero... Buah, estoy deseando. En cuanto pase el temporal... Hay que darle caña. Le vamos a dar caña. Sí, señor. Mira, Silenor dice que no lo ha probado nunca. Dice que Silenor es un pescador pro. Dice Joan Carles. No sé pronunciarlo. Perdona si no lo pronuncio bien. ¿Es Carlas? ¿Carles? No sé. ¿Carles? ¿Carles? Perdona, al curar. ¿A qué velocidad? Pues nosotros... Es que tenemos que ponernos al lío. Porque tampoco hemos hecho... Pero creo que entre 1,5 y 2 nudos o algo así, despacito. Yo es que ya 3 nudos lo veo excesivo, creo. Sí, yo creo que es demasiado. Y le ponemos unos plomos de estos... No sé si tenemos que algún. De esos de pinzas. A mí no tiene. No, no. De estos de pinzas curares. Y de esos que no hacen resistencia. Así que nada. Ah, a los que decís que se os ve mal el vídeo. Ponedlo en... Dale a la rueda de YouTube y ponéis ajustes y ponéis 1080. ¿Vale? Que eso... Si no, sale con mala calidad. Si no, sale. Poned calidad. Y le da ahí avanzada. Y os sale rango de 720, 480. Y pulsáis el... El de 1080 y eso os queda bien, ¿vale? Bueno, seguimos. Júrales. Hombre, hay que probar. Qué ves con la buena pinta que tiene esto. Así que nada. Vamos a pescar un poquito al turrón. A ver si los chocos nos hacen más caso. Bueno, Marco, vamos a turronear un poco, ¿no? Venga, vamos al lío. Técnica mítica el turrón, Marco. Luego nos tiene que hablar un poquito del turrón. Eso no pesca. Aunque ese día... No me quede. Marco, Marco. Ya estamos, ya estamos con los spoilers. Tiene que ser la caña. ¿La tienes ahí? Marco, dime algo. Dime, Marco. Dime algo, Marco. Este no va a ser como a la hora del choco, ¿eh? Luego veremos la hora del choco. ¿Es un choco, no? No, el choco es... Pero sí, en serio. Hostia, a ver si me estreno ya este año, que no he sacado todavía ni un choco ni un calamani, ¿no? Ya para recuperar la sensación. Que ya no me acuerdo. Claro, tío. Joder, pues, ¿verdad? Ahí gana, ahí gana. Dice Silenor que él lo choco con el sol bien arriba. La verdad es que sí. Suelen picar más a media mañana, ¿no, Marco? Sí, la verdad es que siempre... A primera hora no... Solemos utilizar la potera y el pajarito bailando. Luego lo daremos también. Oye, Marco. ¿Qué caña has estado utilizando ahí? He estado utilizando la Daigualegalis. La Legalegalis, ¿eh? Tiene muchos fans esa caña, ¿eh? Es increíble. Si quieres que la enseñe... La enseñamos en un momentillo. No quiero pararlo mucho, jurales, pero... Es que yo creo que merece la pena. No sé si conocéis esta caña. Tiene de diferentes acciones, pero esta en... Específico, la de rofishing. De 1 a 12 gramos. Y la verdad que... Eso hasta 12 gramos... Creo que es mentira. Aguanta. O sea... Qué bueno. La verdad es que yo la compré para rofishing, pero... Pero para el turrón también va perfecto. Acabaste de decir qué caña uso para el turrón, tal. Y yo lo tengo con el... También con el carrete... El de Galis también. ¿Vale? El 2000. ¿Por qué? Sí. Yo lo he visto. Ahora. Vale, lo tengo con el Legality 2000. Y la verdad es que una combinación... Marco lo está probando estos días. ¿Qué te parece? Aparte que el 2000 ese... Es el mismo cuerpo que el 1000. Solo cambia la capacidad de hilo. De la bobina. Así que no os compréis el 1000 por pequeño porque... Es lo mismo. La verdad es que va súper bien. Este equipillo os lo recomiendo mucho. Tanto para rofishing como para... Como para el turrón y pescar ligera. Aparte, aunque sea de rofishing es bastante durita la caña. Y... Se le puede maltratar un poquito. Incluso un spinning ligero. Sí. Qué buena. Es 2.44 me parece. Además mira, estuvimos hablando con José Luis. Con tu amigo también ayer. José Luis lo tiene y José Luis... Intenta partirla cada vez que sale. Y no puede. Me enseñó un vídeo levantando un tronco. Le da igual. Le da igual, madre mía. Pero no... Qué bueno. ¿La conocéis, Jurele? Aparte económica. Es verdad. Monta en Fuji también. Sí, en Fuji. Exactamente. La verdad es que es una caña a top. La tenéis en Enlace Mágico. En Weaving la tenéis baratita. ¿La podéis seguir en Enlace Mágico? Pues no lo he puesto. Siempre se me olvida. Luego lo pongo. Bueno, en cualquier vídeo lo tenéis, Jurele. ¿Cuántas salidas, Marcos? Pues que es que no me acuerdo. Eran 50 euros lo que valía. 56, 58 euros me parece. Sí, una caña, como dice Marco Anillán Fuji. Indestructible. Y la verdad que... Muy divertida. Por el precio que tiene, yo creo que puede ser de las mejores cañas que hay. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Así que Jurele, ahí os lo dejo. En Enlace Mágico lo tenéis. A ver qué nos decís. Prometo probar el turrón. Bueno. Hoy se dice el patrón. A ver. Yo sabrá que verlo, patrón. Cuando termine la temporada. Seguro, seguro. El turrón, pero es... El duro. El duro. Hosti, qué patrón más duro. Pues ya está, Jurele. Quería hacerles la recomendación porque es verdad que la hemos estado utilizando estos días. Y va súper bien. Dice Miss Castle que se ha envenenado. Gracias a ti me pillé la Witsilver Mini en Weaving por 800 euros. Black Friday. Gracias, compañero. Guau. Pedazo de compra. La Mini. Dígame. Pedazo de embarcación. Sí, señor. ¿Qué hilo le tiene a ese carrete? Pues le tengo... ¿Qué te lo dices? El Kairiki del 1. Le tengo. Oye, os voy a poner el enlace mágico en un momento, ¿vale? Que es que... Se me ha olvidado. Ah, bueno. Sí. Ya verás. Si lo tengo automatizado y todo. No, aquí no lo tengo. Espera, Jurele. Es que os voy a poner eso. Cuéntale algo, Marco, a los Jurele. Me ha quitado los... Vaya, le llamo por ahí. Puedes ver, ve ahí. Uf. No, 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 no. Es verdad, Paki. El tema de los Jurele con las plumillas, cuando lo pruebas te envenena. Y hay bastante gente que le da bastante caña. Ya está puesto. Ya sabéis, Jurele. Esto es el enlace mágico. Entráis aquí. Y tenéis ahí todos nuestros equipos, ¿vale? Para quien no lo sepa. ¿Vale? La Legalis estará por aquí. En el rocísima. Legalis 1, 2. Y el Daigua Legalis. Este es el equipo que estábamos viendo, ¿vale? Y ya está. Bueno, sabéis que si hacéis compra a través del enlace, pues apoyáis el canal. Vale, perdona. Ya no lo paro más. Vamos a seguir. Pero es que era interesante. Este equipo quería aconsejaroslo porque, vamos, no hace falta que digamos que no está patrocinado, no tenemos nada con Daigua. Pero que es que nos está funcionando muy bien. Y me lo dice todo el mundo. Y es económico. Que al final, parquera que haces que era iniciado, que es que era un equipito... Anijan, Fuji, lo que hemos dicho, resistente. Aparte, hay varias acciones de sacaña y todas rondas en el mismo precio. Y el que se quiere iniciar, la verdad que yo creo que no es mala compra. Ahí no falláis, curales. Bueno, vamos a seguir, que hay mucho por ver. Seguimos. Bueno, curales. Podemos probar esta zonilla. Tampoco hemos tenido suerte. Empezamos bien, Marco. Sí, bien. ¿Dónde me has traído, tío? ¿Dónde me han dicho los suscriptores? Vamos a ir ahora al paraíso de los chocos, culero. No es lo verdad, ¿eh? Bueno. Por cierto, el barquito bien, ¿no, Marco? Hombre, voy a ver. Me impresiona guapa, ¿no? Guapo, guapo. A ver, a ver. Si os interesa, os lo dejo en la descripción del vídeo. Los barcos de tu barco punto, ¿eh? Sí, señor. Luego veremos el barquito en acción. Guapísimo. A la vuelta. Sí, de ahí me aprieta el sol, ¿eh? Se quita el frío. Sí. La hora del choco, Marco. ¿Y ahora te he movido yo? ¿Y ahora? Vamos al lío. Vámonos. Vamos a la cúpula, ¿no? Vamos. O sea, se me olvida poner donde estamos. ¿Quieres que el agua, eh? No, no sé qué rica. Lo que se me ocurre es que se me olvida. Vamos a tantos sitios. Coño, sí que está brutal. Fijos, qué brutal. Subieron la banda de ruedas. El trabajo tampoco es... Tío, hay que trabar. Coopro, graba vídeo. Voy de esta fiesta. Voy de esta fiesta. Que no te vi. Paradote para no darle la cara. No. Vamos, el paraíso. Fijaos cómo estaba el agua. Yo no sabía. Esto era el paraíso. Paraíso del chiquito. Vamos, cureres, que nos estrenamos. Qué bonito, tío. Es tu barro, ¿no? Sí, tío. Es tu barro. Aquí jugamos. Ahí, Tania. Ahí, Tania. Vamos. Vamos. Es el pajarillo rosa este, ¿eh? Así oponerlo, nene. Joder, no. Qué bonito, tío. Cureles. El primero de la temporada. Vamos. No, no. Te lo digas así, tío. Esto no es un choco, tío. Esto es un calabano. Qué bonicos, tío. Menos más, tío. Cómo le ha pegado. Sí, señor. Bueno, ¿y qué hacemos de ese señor? Lo marco. Eso no pesca, ¿eh? Lo probé el último día que me llegaron. Que llegaron nuevos. Tenemos por aquí, ¿no? No. Sí, señor. Dile, dile, Marco. Sigue, sigue. Sí, el último día lo probamos y la verdad que nos dieron captura también. Aunque estuvieron durillos, pero algunos se rascó. La verdad es que pescan que no vean los bichos, ¿eh? Ahí los tenéis también en enlace mágico y un descubrimiento, ¿eh? Al turrón, al tirrán también. Brutales. Y a buen precio también. Y a muy buen precio. ¿Qué valían? ¿Cuatro euros o algo así? No llegaba a cuatro euros. En el Black Friday eran 3,80 euros o así. Estaban por menos de cinco euros, jurale. Muy recomendados esos pajarillos. Dice el patrón que le abarca un caramelo. Dice, algún día tenéis que ir al vivo con esos calamares. Estamos en ello. Estamos en ello. Estamos intentando jurale, ya veréis. Próxima salida. Es raro que no le dé a la cámara, ¿eh? Es raro, sí. Fíjate el turrón, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Bueno, íbamos buscando chocos, pero ha salido el calamartillo. ¿Vale? Ya me estoy recreando yo mucho. Tío, qué bueno este pajarillo, ¿eh? Marco, este es como lo que te has pedido tú. Dale, espérate. Qué buenos son estos pájaros, tío. Y aparte yo creo que no llegaban ni a cuatro euros. Sí, sí, sí. Son buenísimos. Lo que estamos hablando, jurale. Fíjate que he estado pescando todo el rato con el otro. Y ya sé cambiarlo y lo han metido, ¿eh? Brutal. Si no lo tenéis, pillad un par de ellos, por lo menos, o tres. Por raro que no le dé a la cámara. Porque son buenísimos. Aparte pesan 30 gramos y ya no hace falta ponerle... Exactamente. ...plomillo. Claro, no lo hemos explicado, pero... Pero esto lleva ya el peso incorporado, como dice Marco. En la cabeza. Y esto simplemente... ¿Lo ves? Esto simplemente lo dejas desde el barco y te baja, ¿vale? No hay que ponerle plomillo. Luego nos va a explicar, Marco, cómo lo haces tú también. Pero que es súper bueno. Jurales, súper bueno. Muy recomendado. Bueno, estamos casi 200 jurales en directo. 200. Un aplauso, por favor. ¡Oh! ¡Qué grande jurale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Luego, si queréis, nos preguntéis sobre las técnicas. Hablamos con Marco. Después de... Vamos a intentar no parar el vídeo, perdonadme. Vamos a intentar verlo más rápido. Y después ya nos paramos y hablamos de todas las técnicas. Las técnicas y... ¿Vale? Y le sacamos a Marco algún secretillo. ¿Eh? Le vamos a tirar de la lengua. Lo que me gusta, tío. Mira, yo tengo un amigo que es fisio, ¿sabes? Y... Vamos. Pero graba el vídeo. Te la meto tía. Lo que te digo, lo que te digo. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si es un amigo, ¿no? ¡Se fue! ¡Me cago en la...! Vamos, que están aquí, tío. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Se fue! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué lástima! Tiene un choque que te va a picar otra vez. ¡Mira, mira, mira, ahí está! ¡Pírales! ¡Vaya viaje de pegués! Luego hablaremos de clavar o no clavar. Vaya pájaro, ¿eh? Yo con este pájaro lo cogí todo el año pasado. Pero lo que cogí... ¡Te leo con los calamarios perdidos! Pero hoy... ¡No, que viene otra vez! La pica que tenía, ¿no? Es el fin más bueno. Mira, un chupito. ¡Uy, chupito guapo! Chupito guapo. Crímatele aquí. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡A ver, ahora! ¡Qué buena, tío! ¡Dios! ¡El barco, tío! ¡Bueno, el barco y nosotros! ¡Mira tú! ¡Qué malapusis! ¡Sí, sí, sí! ¡No, coño! ¡Ya está bien que se llene de tinta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Cómo está puerto! ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Qué cabrón! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué querida, tío, el puto pájaro este! ¡A ver...! Ahora, ¿no? Go, pero graba vídeo. Go, pero graba vídeo. Madre mía, cómo nos ha puesto nuestro amigo el choco. ¿Esto por alguna casualidad tiene que llegar aquí abajo? Vamos, vamos. ¿Qué vas, eh? Oye, oye. ¿Qué es una carche? No, esto va. Un par de metros más de manguera. Vamos por otro lado. Hostia, jurele. Es lo que hay, es lo que hay. No nos hemos traído cubos. Fallo nuestro. Espera, espera. ¿Qué te ha dado por aquí? No veas cómo nos puso, tío. No se aprecia, pero... Pero nos dejó todo, vamos. He hecho una M. Y decir del cubo, es que se nos olvidó el cubo ese día. Como tenemos el barquito nuevo y eso, pues alguna cosa se nos olvida. Tenemos un cubo plegable normalmente. Se queda... Que se queda... Está perfecto, pero se nos fue. Pero bueno, bueno. Hay que apañarse, ¿no? Pero mira, nos apañamos y se quedó el barco listo. Quedó perfecto. Qué bueno. Jurele, después ya hemos manchado el barco de tinta. Y nosotros también. Además de verdad. Qué bueno. Qué bueno. Primer estreno del barquito. Sí, señor. Ahí, pues, sí. ¿Eh? Seguía las picadas. Sí, sí, sí. Vamos a seguir a ver si... Pues, fíjate, le ha gustado el pajarillo ese y ya lo que le han metido. Vamos a seguir un poquito, Jurele. Bueno, ya. Ya eres lo que viene ahora, que me acabo de acordar. Vaya a flipar. Vaya a flipar. Un N. Ya ha cambiado un poquito la cosa, Marco. Bueno, más, tío. Ahora te toca a ti. Ya, ya, ya. Vamos. A dónde te he traído. Mira, las puertas de... El paraíso de los chacos, tío. Sí, señor. Algo que gusta mucho en el canal. Y que hacía tiempo que no traía. Vamos. ¿Esto no lo has visto tú, Marco? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Estaba sucia el agua. La historia pasada tiene un alteramo. Bueno, ahora con la... Ah, sí, tenemos. Ah, eso sí. Vivo el choco. No es con las capturas perdidas. No es con las... No es con las... No es con las... No es con las directo. Si os está gustando. Hostia, nene. Está grabando eso, bro. Hostia, pues ojalá se haya grabado. Qué bocados, tío. Es verdad, Marco. Madre mía, Marco. Vaya bocados, tío. No nos hemos dado ni cuenta, tío. Ni cuenta. Cago en la leche. Hay que pegarle un tirón de vez en cuando. Fijaos. No sé si se aprecia, pero... Dios, qué bocados lleva, tío. Pues no lo voy a cambiar, lo voy a dejar. Pégalo, pégalo. Tío. Claro, si es que ya hemos perdido la costumbre. De vez en cuando hay que pegarle un tirón. Sí, tío. Ya se me había olvidado eso. Gracias. ¿Ahora? ¿Ahora? Uy. Gracias por avisar, Jurele. Menos mal, habré tocado al calde. Ahora sí, ahora sí. No, pero dice que el vídeo sí, pero a vosotros no. Ahora sí, ahora sí. Me viene el total. Ahora, ahora sí, ya lo voy a arreglar. Perdón. Menos mal que está... Ostras, ¿y dónde tengo yo? Joder. Quería enseñaros el pajarillo para que lo veáis. Pero no sé. ¿Cómo tienen que tener tú en la...? ¿En la...? ¿Tiene con todos los pajaritos? Claro, pero que no sé dónde está, tío. Ya sí se nos oye, ¿no, Jurele? No veas. Usted todo revienta. Si se oye, no se oye. Ahora sí se tiene que oír, ¿por qué? ¿No se oye? ¿Hay algunos que no? Sí, ¿no? Sí, porque ya lo veo yo por ahí, el audio. O sea, que sí se tiene que oír. Que... Que no hemos perdido. ¿Dónde no hemos quedado? Que no veas con el calamar, tío. No nos dimos cuenta, ¿eh? Es por eso, Jurele, siempre hay que pegarle un tironcillo a la caña porque... Porque aunque no se mueva, a veces si es pequeño o lo que sea... Claro. Y no se clava. No se pincha y es una leche. Y bueno, ese señor la verdad es que está chulo. Sí, la verdad que sí. El este negrecillo. Era igual que uno... Lo tenía por aquí. Bueno... Luego, si queréis, lo busco, Jurele, y lo vemos después. Vamos a seguir viendo el vídeo, si queréis. Y ya está. Vamos a seguir. Seguimos, Jurele. Vamos, vamos. Bueno, primer día pescando en el barquito. ¿Ves? Entre los dos. ¿Ves? ¿Ves? La verdad es que es muy cómodo, ¿eh, Marco? Sí. La verdad es que sí. Cómodo, ligero. Tiene el espacio muy bien... Muy bien distribuido, vamos. Sí, sí. Está aprovechado, ¿verdad? Ya no iremos sacando pegillas, pero ahora mismo la verdad es que... Muy bien, muy bien. A ver si también nos hace un poquillo dolía la vuelta y... A ver, ¿y lo probamos? Y lo probamos también, que tenemos ganas. Está haciendo una mañana de lujo, Jurele. Teníamos miedo al principio, pero... Se ha quedado... Sí, un día excelente. No, no, yo iré con vosotros, pero yo calamar es no peco. Yo calamar es no peco. Lo que sea el patrón de... Dio, patrón, es que te has metido el susto, yo. Vamos. GoPro, graba vídeo. Se estaba rondando por ahí. Sí, sí, me ha tocado a FN. ¡Ah, se fue! Lo he visto. Sí, pero bueno, ahí se ha ganado por ahí. A ver si cae otra vez, sí. Vaya guita, Marco, tuviste. Ese día, la verdad que... Las cosas... Poco, jugado. Vaya salida que me traigo, ¿eh? Uy, qué típico. ¿Qué joder? Eso no lo queríamos nadie. Esto fue buenísimo, ¿eh? Sí, tío, creo que sí. ¿Sí? GoPro, graba vídeo. Tío, es que ha tocado el fondo y digo, no me lo creo, tío. ¿Sabes lo que te digo? ¿Se puede decir que le has pegado un potter a Zarchoko? En la cabeza, tío. Cago en la leche. Llevo yo aquí un rato quemándome los pelos sobacos. No me lo creo, tío. Pues créatelo, bicho. ¿Tú llevabas el grillete? No. Hijo de, está debajo del barco. Cago en la leche. No, no, no. Claro. A ver, no tomé los pesos, pero bueno, como vine debajo, puedo desahe que sea por eso. No, no, sí viene, sí viene. Sí, mira. ¿Lo ves? Está bueno, tío. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, marco! ¡Honcha! ¡Vamos! Esto se ve bueno, ¿eh? Claro que no le dejan a la cámara, tío. Mira, jurele. ¡Guau! Dios, el yosuri este verdecillo, tío. ¡Uh! Espérate, por eso. Bueno, chao. De menos a marco enfadándose. Esa es la buena de marco. Yo cojo unos piques con Ramón porque siempre me hace lo mismo. Empieza a enseñar a la cámara, a verle la vuelta, no sé qué. ¡Se te va a ir, Ramón! ¡Se te va a ir! ¡Qué cabreo! ¡Qué mosqueo que pilla, marco! Aún así tiene suerte. Es verdad. No se me suele ni. Por cierto, bueno, ¿qué decís de este pajarillo? Ya, me pongo muy pesado siempre, pero... Mi favorito. No se ve la barriga, ¿no? Barriguita rosa. Verdecito. ¡Bah! El P10. Esto es... Esto es una maravilla. Fijaos que lo tengo aquí. Siempre tengo alguno de repuesto. Guapísimo, Jurel. Brutal. Me encanta. No sé quién me lo recomendó. ¿Algún Papa Fries? No sé quién te lo recomendaría. Ese me lo traje tú, tú, Marco, ¿no? Qué bueno. Yo traje ese y otro verde con la barriga blanca. Ah, que se perdió el primer día. Ah, el primer día perdiste todo. Creo. Qué desastre. Le he dado en la cabeza, tío. Sí, tío. Yo creo que la enganchó a robar para abajo. Me cago en la leche. Hoy se va a puesto el bigote tú, ¿eh? Sí, sí. No quiero decirlo, pero... Hoy sí. Bueno, todavía está a tiempo, Marco. Dices el jamón ibérico. La remontada, ¿eh, tío? Bellota. Y aquí vemos el barquito. No quiero decirlo, tío. Qué dirá que asumía. Sí, no quiero decirlo. Sí, no quiero decirlo. Aquí la afloja la puta. No quiero decirlo. ¡Vamoooos! Ya está, ya lo tenemos cuadrado ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Qué guapo el barquito, Jurele, madre mía! ¡Qué guapo! Y el vídeo también Sí, salidita chula, la verdad Un bigotazo, pero, eh ¡Es verdad! Joder, la verdad es que Marco me ha dado la oreja diciendo pues vaya salida que te trae Pero bueno, es que... Así es la pesca Ahora vamos a ver algún vídeo que salga Marco en acción, hombre Sí, queremos comentar bueno, que lo has dicho tú, Marco sobre lo bien que se limpia el barco La verdad que sí, que había bastante tinta y... porque nosotros lavamos el barco dos horas o tres después de... de que nos pusiera perdido y mira que intentamos limpiarlo todo lo que pudimos pero es verdad que se quedó el resto de tinta y... y en otros barcos seguro que se queda incrustado y tiene que darle con desengrasante o con... Sí Con eso solo, con la pistola a presión se quedó... Incluso en la Zodia, en los balones si te queda ahí... una leche, se te queda ahí y esto es verdad, le das con él la presión y no hay una valleta ni nada me lo decía Marco y dice, mira cómo sale y... brutal, la verdad es que está muy bien y fijaos para... para endulzarlo si queréis ya haremos un tutorial más elaborado pero... una cubeta de esta... que nosotros la compramos ahí en... una capacha misma de rechino sí, sí eh... le queda perfecta de tamaño la llenáis de agua con el primer euro llenáis... la cubeta llenáis la cubeta y con otro euro le dais al barco entero y en cinco minutos tenéis... el barco limpio y preparado para la siguiente salida la verdad es que... es súper fácil lo metéis con el remolque y... y ya está y la gasolinera en un momento de camino a la casa claro y os quitáis el problema en... limpiarlo en un garaje o... se os queda a flama no sé cómo lo hacéis vosotros júrales los que tengáis barco pero... nosotros ahora mismo lo estamos haciendo así y... y la verdad es que es genial dicen la tinta sale sola que la música está muy fuerte no sé si el volumen del vídeo está un poco fuerte no sé pues sí hay que cuidarlo júrales siempre hay que endulzar después de la salida porque si no... y más en aguasalas claro y... nada júrales puede ser lo que... deparó la salida la verdad es que están durillos los chocos y los calamares este año... el año pasado sí había más pero este año parece que todavía... esperamos que... que entren más fuerte pero bueno que nosotros siempre lo pasamos bien la verdad es que... estuvo genial la salida y... y la verdad es que nada más que sacar el barquillo probarlo la verdad es que... la salí hecha la mañana fuera y eso lo pasamos... teta vamos y... nada... como decía vamos a poner... un vídeo que... que veamos... una cosa que quería ver con vosotros a ver si acordáis algunos del año pasado bueno... no sé si ponerlo de aquí directamente yo creo que sé es lo que buscaba al momento ¿es aquí? sí había dos era uno tras de otro ¿sí? sí, venían seguidos ese es uno ah... aquí está, ¿no? sí un momento mítico con Marco jajaja estaba hablándole al patrón en este momento estaba hablándole al patrón por teléfono no, que me preguntó hey, ¿cómo vais? y... y... otra... espera que compré una cosa yo creo que estará bien esto vamos a ver a Marco en acción que si no el pobre, ¿eh? lo dejo ahí con el bigotarte la verdad es que no tuviste suerte con... ese día... se te escaparon por lo menos dos o tres dos o tres yo creo que me fueron, pero... qué jodidos que son los... últimamente es que no... no, no estás acertando, ¿eh? no, no, no... no acierto mucho qué cosa bueno, Julián, a ver qué os parece esto y ahora comentamos y os leemos y todo eso esto fue... el año pasado y al principio... bueno en el lago Titicaca ahí está vamos allí de vacaciones parte de DJ sí, sí... vamos a verlo, Julián aquí hablando con el patrón Marco, ¿eh? la hora del choco la hora del choco qué vacilón qué dicen Marco, no te creas yo hoy todavía no me crea algo de churro la hora del choco es por primer día sí cuáles del salomar salomar nada voy a ver la chica que te ponga el bigotarte ahí viene, ahí viene se pasó a mi olvida creo que híbe salomar por tu padre acierta, ¿eh? ahi ahí viene se pasa a mi olvida ¡Vamos, el choquito! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno, tío! Acabo de ver Moody para preguntar, patrón. ¡Ey, cómo lo hay! Pues ya lo sabes, patrón. ¡Qué buena, Marco! ¡El choquito! ¡Qué buen toco, tío! Si es que es auténtico. ¡Sí, señor! ¿Primero qué qué? No, es que es chulo. Bueno, Marco, ya una técnica que hemos hablado bastante en el canal, pero yo creo que Marco nos tiene que explicar porque fue quien me la enseñó a mí. Y no vea, Marco. A ver, por si alguien todavía no lo sabe, ¿en qué consiste esto del turrón? El turrón parece que no pesca porque en una grapa engancha un plomito de pera y el pajarito. Y lo ve que el pajarito está... Y sí que dice esto no se puede mover bien. Pero... De hecho, tío, ¿dónde tengo mis pajarillos, tío? Tengo que encontrarlos. ¿Está ahí la caja, dentro? No, la caja. Pero están... ¿Hay alguno? A ver si hay alguno con... A mí me ha puesto a lesperdonar. ¡Ah, ya lo he encontrado! ¡Ya lo tengo, jurebe! ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos Aplausos De hecho, aquí estábamos pescando al turrón, lo que habéis visto. Mira, aquí tiene de varios tipos. Este es el que estabas utilizando tú, ¿no? No, es igual. Bueno, quiero decir el sistema. Es una técnica muy mítica, Juralet. A mí me ha sorprendido y al patrón también. Bueno, el patrón todavía no lo ha probado, pero... Bueno, un quita huerta. O una grapa. Que lleva el plomo de pera y el pajarito. Y tal cual al fondo. Y se va arrastrando. Consiste que siempre esté el pajarito en el fondo y que le vayamos dando tirones largos y que vaya arrastrando. Y se vuelve a recoger y a recuperar hilos. Y sabiendo que está el pajarito en el fondo, otra va arrastrando. Y la verdad que... Funciona. Parece que no, pero funciona. Podéis usar... ¿Pero qué usas? ¿Pajaritos llamasitas o...? Yo no. Yo... Pajaritos... Yo la verdad que para esta pesca suelo utilizar pajaritos económicos. De más de 3-4 euros no me suelo gastar porque, claro, al ir rozando el fondo se suele enganchar. Muy fácil perderlo, ¿no? Pero al final se notará. Un pajarito que vale 14-15 euros pues... En algo se tiene que diferenciar. Pero bueno. A mí ahora mismo para esta pesca me van bastante bien los pajaritos económicos y... Ya digo, podéis usar un plomillo de pera cualquiera y lo hacéis así. Podéis usar las cabezas... A ver si enfoca. Ahora no enfoca, ¿eh? No me quiere. Sí, ¿no? Ahora sí. Podéis utilizar las cabezas que van aquí. Con el... O podéis utilizarlo directamente así. Madre mía, no me quiere, ¿eh? Pon la mano, Marco. Ahí. ¿Vale? Eh... Lo que hace falta es que pese el pajarito para que pueda arrastrar por el suelo, como dice Marco. Y a mí me gusta... Es verdad que hay gente que por ejemplo deja caer artirrán. Suelen dejar pajaritos... Caer así, sin plomo. Y yo la verdad que me gusta notar peso y saber lo que está haciendo el pajarito en cada momento. Eso de tirar y no saber si está abajo, si está flotando todavía... No va conmigo. Que lo mismo pesca, ¿eh? Que no... Cada uno tiene su... Su técnica. Pero yo soy de los que les gusta pescar y saber lo que está haciendo el ceñuelo en cada momento. Y notar... Notar el peso. Lo que llevo. Nada. El turrón es que... Es que no tiene mucho más. No tiene nada. Una cañita, como hemos dicho, como la legalis. Como una caña de spinning ligerito. Para que notéis todo. Y... Y ya está. La verdad es que va genial. Y ya... Ya digo que bueno... Podéis comprar aquí, pero también Aliexpress tenéis... Tenéis un montón de tipos diferentes. ¿Cuánto? No lo sé. Ahí está. Ahí, ¿no? Más o menos. Un poco mi mano, ¿no? Luego siempre me pregunta la gente sobre qué fondo, más o menos. Hombre, para el turrón... Más de 16 metros... No lo he probado. Al fin y al cabo es probarlo. Pero donde se siente uno cómodo pescando es entre 15 y 16 metros. Arturrón. O menos. Genial. Y desde costa también. Desde costa también solo... Es como pesco. Arturrón desde costa. Ya... Al ser desde costa depende... Al ser desde costa como mucho a lo mejor coger pajarito dos metros, tres metros de profundidad. Entonces no le suelo poner... No le pones plomillo. Plomo. O sea, usa un pajarito normal de estos... Es un pajarito normal de... Yo suelo pescar siempre con un tres y medio. Ajá. Como esta, sí. Ahí está ese, un tres y medio también. Es depende de donde pesquéis. Si pescáis en espigones que a lo mejor hay de fondo cuatro o cinco metros. Pero... Bueno, incluso ahí también se puede... Dependiendo si es un pajarito grande de un tres y medio a lo mejor... Si notas bastante lo que estás haciendo... Pero la técnica es la misma, ¿no? Es la misma. Vas tirando y vas recogiendo por el fondo. Ahí está. Lo que pasa es que según... La profundidad con la que estés pescando, pues... Le metes un gramaje más o menos. Ajá. Y vas tú ya jugando con lo que... Si te gusta que... Nota más lo que está haciendo el pajarito... Bueno, me arriesgo y... Noto yo los... Tarda un poquito más, pero... Termina llegando y pesco sin plomo. También puede hacerlo. Ajá. Pero vamos, que ya digo, que no tiene nada. Es que solo es... Consiste en... Pegatirones... Largo... Es que eso es lo mejor... Y notas que el pajarito está rozando el fondo. Lo sencillo que es y lo bien que funciona. La verdad es que es la caña. Yo después de probarlo, que no me lo creía... Eh... Le tengo mucha fe. Para coger gibis... Gibis. Para el vivo y todo eso, le tengo más fe que a la potera. Es verdad, es verdad. Es que funciona súper bien. Buenísimo, Marco. Tienes ganas de que nos lo explicaras. Tú que eres el máster del turrón. Bueno... El turronero. Últimamente me está dejando... Aunque pica, pero... Ah, bueno. No es capaz de cogerlo, eh. Y luego que clavar o no hay que clavar. Al final clavar, un toquecito te le da. Y te aseguras. Que se escapa. Deja lo caer. Otra vez. Que te pica. Otra vez. Eso le pasa. Yo le pego bastante fuerte el tirón. La verdad. Es que al final lo notas y ya levantas. Y ya no clavas. Y haces de... Ya es lo que pasa, claro. Pero yo aún así, cuando me acuerdo, intento pegarle un tirón. Le dejo el carrete medio abierto y tiro bastante fuerte. Es que muchas veces no te pica nada más empezar a pegarle el tirón. Muchas veces te pica ya cuando tienes la caña harta. Y ya lo que hace es recoger rápido para otra vez levantar. Y ya no clavas ni nada. Pero bueno. Desde 1880, dice el patrón. Luego conectaremos con el patrón un rato, Jureles. Es que se me olvidó decirlo. Desde el barco lo lanzáis. Eh... Sí, sí, sí. Sí. Lanzas bastante lejos. Y luego vas recogiendo. Lo vas moviendo. Para un lado, para el otro. No sé si tengo algún vídeo que se vea. Ahí me parece. ¿En este mismo tenemos, Marco? No. Bueno, hay... Había otro justamente ahí al lado. Tengo otro vídeo seguro aquí que... Si le das para atrás estaba... ¿Todo aquí dices? No. En los vídeos que has enseñado antes. Que estaban todos. Ah. Mira, en... En este se ve al principio, me parece. No, pero había uno explicando lo de dos minutos. Está más abajo. Más arriba. ¿Dónde está buscado este? Ese. Este. Pero este es que lo hemos visto ya alguna vez. No sé que tenga todo alguno. Sí. Tenéis bastantes vídeos, Jureles. Para verlo. Pero ya digo, sí. Se lanza. Y entonces lo vas... Lo vas recogiendo. Lo vas pegando por el fondo. No sé si lo habéis probado ya, Jureles. Muchos Jureles me habéis dicho. Sí, ya he probado el turrón. Va muy bien. Y tal. Ya cuando veáis que está el pajarito casi en vertical. Recogeis. Y otra vez. Lanzas. Por el lado. Para el otro despacito. Cuanto más lejos lancéis, pues ya sabéis. Más... Más zonas recorréis con el pajarito. Y tenéis más posibilidades de... Aunque muchas veces nos pican. Y va el choco detrás, detrás, detrás. Y muchas veces sube el pajarito hasta la superficie. Y ves que el choco va afilándote detrás. Pero... Qué bueno. Vamos a ver. Había pensado en otro vídeo que quería que vieras. A ver si lo encuentro. Con... Aquí. Este día fue mítico también. Guau. Ese día es que nos picaron los dos a la vez. Marco, Marco. Ay, perdón. Vamos a ver otro vídeo aquí con... Con Marco y con el patrón. Y esto es con la otra técnica. Sí, puede ser el primer día que salí yo con... Puede ser el primer día que salimos los tres juntos. El primer día, creo. Puede ser. A ver si acordáis de estos jureles. Bueno, vamos a contestar un poco a la gente. Por si nos hacéis preguntas y todo eso sobre el turrón. Y ya cambiamos, ¿vale? Es que... Qué nos decís, jureles. ¿Nos dicen arena, Marco? En arena, sí. Porque al final, pescando en... En piedras. Engancháis. Y pescando con bajos y con hilos tan finos. Al final perdéis mucho. Sí, buscáis zonillas de arena porque si no... Y si hay deriva, el turrón es automático. Pues casi que... Yo he visto algún vídeo, ¿sí? De que dejan las cañas puestas. Puestas y claro, con la deriva va arrastrando y... Unas cañitas así sensibles, eso puede ser la caña. Eh... Aquí nuestro amigo almeriense Fisi. Le mando un saludo. Saludos. Pasad por su canal también. Sí, señor. ¿Cómo le pega al vivo? Con sepia igual a pescado. Bueno. Sí, señor. Tiene que estar por la labor pescado también. Si no... Pero sí. Dice que también la practica, que a los depredadores le encantan. Bueno, no sé si se refiere al turrón o al vivo. Dice bajo con fluorocarbono. Yo la verdad que siempre utilizo monofilamento. Porque veo que el fluorocarbono... La gente... A ver, que al final cada uno puede pescar... Yo solo pesco con monofilamento. Porque para mí el... El fluorocarbono es muy rígido. Y al final le quita movilidad al ceñuelo. Por ejemplo, para espina y todo eso utilizo monofilamento. Qué curioso. Y... Suelo pescar con monofilamento pero... Todo, ¿no? Sí, sí. Sí. Que no... Qué bueno. Yo sí suelo utilizar fluorocarbono normalmente. Al ser tan rígido, pues te notas mucho más lo que hay en el ceñuelo. En fin, que aquí es que cada uno tiene su manera. Al final cada uno es... A mí sí me gusta particularmente usar más el... Aparte es más caro el fluorocarbono. El monofilamento al final compro una bobina por 3 euros. Pues para 100 metros que no... Sí, es verdad. Pero oye, ya digo que Marco ha sacado ya alguna jibia con el monofilamiento y algún... Madre mía. A ver si enseñamos luego alguna foto, Marco. Sí, es verdad que no te la he demandado, pero... Ahora buscamos alguna después. Eh... Si tienes que te quiere cambiar las zocas por las ponderas. Luego hablamos de las ponderas. Luego hablamos, Lenin. Nos pregunta Uratacho si recogemos lineal. Sí, lineal. Pero lineal para... A la hora nada más que de... De recuperar la línea que... Que has dejado en banda. Solo. Mientras, pero sí que... Pegamos tirón en lineal. Que no solemos dar tirones. Ni nada. A ver que también se puede intercalar lo que es el movimiento lineal con unos tirones. Pero bueno, al final... También podéis probar pegarle tirón. Pero no es una pesca de... De ponerte como el tirrán, así haces cosas raras. Es más bien de arrastrar por el suelo. Bueno, pues vamos a ver el vídeo, jurale. Qué madre mía, qué recuerdos de este día. Vamos a verlo. Picaba doble. Pero venía al lado, tío. Un pedazo de hibia exagerada. Lo que está oyendo. Mira, 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 mira. Ya lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Coge, coge el salabar, rápido. Se fue, se fue. Se fue, tío. Se cae hibia, tío. Se cae hibia aquí, tío. Se tiene que ver el vídeo. Vamos a ser empapado. Qué lástima, tío. Ella no quiere. Mira que perder los dos. Venía de atrás, tío. Si me he dado cuenta porque estaba sacando. Yo lo traía, tío. A mí se me ha escapado aquí. Ya se me ha gastado. Me ha gastado. Vamos. Ahora está rápido, ¿eh? Mira. Dios, que te ha tojido. Te haces aquí, tío. No me acordaba que era tan grande. Y el patrón, otra, otra. Y era igual, la del patrón. Era prima hermana, ¿eh? Saludamos el vídeo. Mira, mira, ahí viene. Ahí viene. Mira, buena hibia. Una hibia. Sí, señor. Sí, una hibia. Una buena hibia. El patrón estuvo dándole vueltas a la hibia. Madre mía. Todavía la sueño. Hasta la siguiente. Se ha ido otra vez. Qué lástima, tío. Qué lástima, tío. A ver si la han ganado otra vez. Qué buena, Marcos. Madre mía. Chulísima. ¡Vamos! Vaya pedazos hibia, tío. Madre mía, ¿eh? Buena hibia, Marcos. Sí, señor. Y con las poteras esas que nos bescan. Eso no... No veas, ¿eh? Las poterías que se hace aquí el amigo Marcos. ¿Quieres enseñarme una? Ah, ¿tienes ahí una? Venga, enséñala. A lo mejor si le meto luz, se ve mejor. Yo me interesa un poco ahí. Sí, sí. Se ve perfecto, sí. Sí. Qué guapas las poteras de Marcos. Míticas, ¿eh? Sí. Todo lo que está guapo. Son muy chulas. Y entonces las haces... Las haces a mano, ¿no? Sí. A mano entera. Desde los alambres afilados uno a uno. Pondir el plomo. Ponerle... El color que quieras. Todo. Qué guapas, tío. La verdad es que son brutales, ¿verdad? Cuando se pierden son... Da una rabia, tío. Qué chula. Yo tengo aquí otra. La verdad es que la hacen en muchos colores distintos. Y están guapísimas. Mira esta también qué chula. Guapísimas. Lo que es que son bastante pesadas, ¿no? Ya no me acuerdo yo si eran 250 o 280 gramos. 250 gramos, madre mía. 250 gramos. Tengo aquí otra. Nuestro amigo de Valerma. Que me regaló mi amigo de Valerma el otro día. Fijaos qué chulas que estas son estas de aquí. No sé si soy de pescar con potera o de pescar con plomo. Yo me aficionaba. La verdad es que me aficionaba por vosotros. A pescar con potera. ¿Cómo estamos hoy con el enfoque? Si bien eres tan loco. Marco, vas a tener que cambiarle alguna, ¿eh? Esto no puede ser. Sí, la verdad es que el problema de las poteras es que vas a comprar y más de 100 gramos, 120, es difícil encontrar. La verdad es que yo las que he visto son muy chiquititas, muy pequeñitas. Entonces... Si el día está muy tranquilo, pues no hay problema. Pero... Aquí sí se pesca bien con esta de este gramaje. Pero allí donde yo pesco... Es verdad que se las lleva como hojas. Madre mía, ¿eh? Brutal. Y... Bueno, si quieres... Enseñamos cómo solemos pescarla. La verdad es que... Yo tengo aquí esta pareja conmigo, pero la verdad es que le copié la técnica a Marco. Así que es la misma. O parecida. Lleva la mía y la del patrón. Yo llevo un poco de dos. Lleva las dos. ¿Quieres enseñarlo tú, Marco? Tú mismo. Bueno, lo que se lleva es la potera de plomo. Que se puede sustituir también por un plomo normal de... Según el fondo que pesquéis, pues ya cada uno pesca con el plomo necesario que necesite. Un esmerillón, quita vueltas. Y... Esta es la línea madre. Se utiliza un triple. Y una pata corta. Con un... Pajarito. Siempre midiendo para que no se enganche con el otro. Sobre todo. O con el de abajo, sobre todo. O con el de abajo. Y de aquí ya le puede montar uno o dos pajaritos. Bueno, cada uno... Cuanto más pajaritos le ponga, pues mucho más grande el aparejo y... Y más se puede liar. Al final yo tengo... Que con dos pajaritos se pesca... Es lo mejor. Aunque por ahí he visto ya gente pescando con cinco o seis pajaritos. Fijaos, yo aquí mismo en la unión donde se mete el aparejo. Aquí es donde le engancho el pájaro, ¿vale? Y se queda este fijo y el otro, pues como dice Marco, se queda suelto bailando. Se hace movimiento. La verdad es que yo este sistema se lo copié a Marco porque me gustó. Y él que uso. Y la verdad es que se da... Se va muy bien. Luego lo que sí me gusta hacer a mí particularmente, yo creo que tú lo haces igual, Marco. Es ponerle más fino este sedal. Porque si engancha el pájaro, pues solo se queda el pájaro. Y luego este tramo también se lo pongo más fino que este. Para que se engancha la potera. Aunque tiene que ser fuerte por si engancha algo. Pero que parta solo la potera. Al fin y al cabo, pescando con un hilo fino, un choco, un calamano te lo va a partir. Pero el pescar nosotros tan gordo es porque... Preparo la potera con unos alambres que... Si engancha, se termina abriendo una púa. Y sale. Le hace un poquito de resistencia y se abren solas. Pero vamos, que un choco esto no... Tiene que hacer bastante fuerza para abrir la... Claro, pero que puede enganchar una NASA, puede enganchar un cabo... Aquí está todo lleno de basura, no sé vuestra zona. Es una pena, pero bueno. Y por eso... No se lo puede poner muy fino, muy fino, porque te las deja abajo. Las pierde rápido. Aparte que pesa... Lo suyo, que mínimo un 40 o un 50, tiene que meterle de... No sé si lo hace vosotros igual. Jurarle si tenéis dudas con esto. Hemos dicho que el turro lo usábamos hasta 16 metros 18. Y esto al revés, lo usamos a partir de 18. A partir de 18 mínimo. No, más o menos. La verdad es que... Que sí, que es un sistema que funciona muy bien. La verdad es que sí. Al final es como todo. Habrá otro sistema que funcionará mejor, peor, pero... A nosotros ahora mismo nos va bien este sistema y no... Sí, sí. Yo veo a Marco y digo, guau, te lo copié entero. Pero sí, o sea, algo funciona. Yo tampoco tenía mucha experiencia con esta pesca. Preguntan que cómo hacen los alambres. Que si es inoxidable. Sí, son de inoxidable. De un milímetro los... Alambres. Sí, de inoxidable. Qué bueno. Bueno, y ya veis, en un rosquito y pescando a mano. La verdad es que es la carne. Eso es lo mejor que hay. Sí. Muy sencillo, económico y... Vamos, es que es más fácil. No puede ser. Luego, a esto que me preguntáis también, le metéis un 70, ¿no? Un 80. Más que nada es porque los deos mojados. Y si enganchas en el fondo, coges algo. Si utilizas un hilo muy fino, termina resbalándote el hilo para su hilo para arriba. Y termina cortándote el dedo. Porque se te reblandece el dedo de tocar el hilo mojado. Y al final se te termina clavando. Tienes un teclado. Por eso es pescado un poquito más gordo. Claro. Lo que pasa es que si lo pones muy, muy gordo, que a mí me ha pasado. No, no está... No tiene sensibilidad. Entonces, pues tiene que estar... Lo suyo, con un 70 ya, dejas de tener esos problemas. La verdad. Sí. Yo creo que sí. Después de haber probado varios, yo creo que es más o menos la medida buena. Qué bueno. Esparto en el dedo. Eso estoy viendo, que está poniendo silenio. Qué bueno. Ah, es que nos decís jureles por aquí. Dice Edu Alrico, es el problema del Mediterráneo, que está lleno de porquería. Qué horrible, aquí en Almería por lo menos. Eso es... No te libras de las nasas, tío. Aparte está un palangre de nasas... Para saber. Esa. Larguísimo de los nuevos cientos nasas. Y... Es exagerado. Más de 300 metros, coge de largo... Y sin señalizar, encima. Nada. Puesta ir a los furtivos. Ah, eras paladrapo, no... Paladrapo. No es parto. Oye, sonaba raro, pero podía ser. Qué bueno, jureles. Almería se dice, por mi zona igual, mucha porquería. Al final, en todos lados. Es parto, joder. Vivo en un pueblo, pero la vi no, eh. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, Marco. Hablanos un poco sobre ti. Eh... ¿Qué te ha traído aquí a Almería? Porque me han preguntado por ahí. Tú eres de Ajeciras. Yo soy de Ajeciras. Pero... Por tema de estudio... Me vine aquí a Almería. A estudiar. Porque resulta que lo que yo estudio no... En Andalucía solo lo hay en Cádiz. O en Almería. Y aquí en Almería, eh. Y aquí en Almería, eh. Qué cosa. A pescar con Ramón. ¿Y qué estudias, Marco? Yo estudio ahora... Estoy terminando el... Superior para Patrón... Para... Para Patrón de Artura. Uf. Y... Terminé el Patrón de Litoral. Ahora el Patrón de Artura. Y ahora nos meteremos en la carrerita. Qué bueno. A ver... ¿Y eso? ¿Para qué te sirven esos estudios? Sí. Sobre todo es... Patrón que es como capitán. Y... Hay varios... Es como... Hay varias titulaciones. Por ejemplo, como el tema de recreo. Tarper, el Patrón de Yates, el Capitán de Yates. Uh-huh. Pues igual, el Patrón de Litoral... Cada uno lleva sus atribuciones. Y poquito a poco, pues... Va subiendo y... Hasta donde llegues. Pues es que llegamos a lo máximo. Qué bueno. Pero ahora mismo no trabajas de capitán, sino que empiezas trabajando de marinero, ¿no? O... ¿Cómo vas? Sí, de marinero, porque... Se puede trabajar de patrón. Uh-huh. Pero resulta que lo que a mí me gusta que es la mercante-mercante, los ferries, temas de mercante... Ahí con esta titulación no... Puedes llegar oficial, pero las empresas siempre quieren a gente de carrera. Entonces, sí, estoy de marinero. Estamos trabajando y... Y estudiando a la vez. Vamos alternando las dos cositas. Y la verdad que bien. Qué bueno. Y... ¿En qué consiste el trabajo normalmente? ¿Te embarcas por un tiempo? Hay... Trabajo también en puertos. Se puede trabajar en puertos y... Durmiendo todos los días en la casa. Por eso es lo más complicado también. Y... Luego también está el tema de ferries, tema de mercante, que te sueles embarcar a lo mejor mínimo dos o tres meses. Y luego libras, según la empresa, pues libras lo que te corresponda. Uh-huh. Puede variar, ¿no? Pero... Claro, hay empresas a lo mejor que trabajas dos meses y libra uno. Otra que trabaja tres y libra uno y medio. Dos, dos. Cuatro meses y cuatro meses en la casa. O sea, al final cada empresa pone su... Y vas generando... Sí. Mientras que vas trabajando, pues vas generando vacaciones. Qué bueno. O sea, que cuando te embarcas es de seguido. Es de seguido. Ahí no se para ni fiestas, ni navidades. Ostras. Nada. Trabajas ahí todos los días. Ahí dos meses. Dos meses. Todos los días. Madre mía. Y es duro. Se hace duro. Es duro porque al fin y al cabo estás fuera de la familia. Claro. Fuera de casa. Ahora yo porque no tengo... Pareja. Atamiento, como yo digo también, que ya no es lo mismo a lo mejor una persona con más edad que tenga a sus niños, la familia... Ahí se hace complicado. Su casa a lo mejor. Entonces ahí ya es más complicado. Pero bueno, que al final que le gusta... Sí, pero a lo mejor para una persona joven puede ser una buena manera de hacer dinero, ¿no? También. ¿Cómo está la cosa? ¿Suelen encontrar trabajo o...? Sí, hombre. En este sector siempre se... ¿Sí? Trabajo hay. Claro. Porque claro, al final todo el mundo no le dice, venga, te tienes que ir a lo mejor a Barcelona o cualquier sitio, te tienes que ir, venga, tres meses. Claro. Y eso... Imagino que eso se pagará bien porque estás fuera de... O sea, te pagarán por estar fuera de casa, trabajar por la noche, ¿no? Hay empresas que pagan bien, otras empresas que no pagan mucho, pero bueno. Pero al final, sí, hombre, se gana más que en tierra. Se gana más que en tierra. Claro. Tienen que estar fuera. Es que, claro, es que eso tienen que pagarlo, imagino. Y que se ve muy fácil decir, venga, dos meses. Pero dos meses hay que estar, ¿eh? Se atraganta, ¿no? Al final. Pero bueno. Qué bueno. ¿Y qué se necesita para embarcarte y todo eso? ¿Qué necesitas...? Bueno, para embarcarte de marinero normal lo que necesitas son cursos que son de pago o bien ya por Instituto Social de la Marina que te apuntas y te sacan los cursos gratis. Pero bueno, eso... ¿Pero que es como un grado medio o algo así? No, 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 no. Esos son cursos que a lo mejor duran cinco días, seis días. ¿Es solo los de pago? Los de... Solo para marineros no necesitan nada de lo que yo estoy haciendo de patrón de... Ajá. De litoral ni patrón de altura. Solo es los cursos para embarcar. ¿Y cuánto...? Bueno, más o menos. ¿Cuántos cursos son? ¿Cuántos? Son cinco o seis cursos. Y cada curso mínimo 450 euros mínimo. O sea que tienes que hacer una inversión inicial. Bueno, al final invierte para embarcar a lo mejor dos mil euros. Pero claro, al final te vas, te embarcas y lo recuperas rápido. Oye, pues puede ser una opción interesante. La verdad es que sí. Oye, ¿y te convalidan los títulos del PER y todo esto, el PNB? Bueno, sí, al final lo que es tema de Marina Mercante, los de recreo, como lo que los tiene separado. Que... Pero, o sea, haciendo los cursos y todo eso, ¿no te dan los títulos de recreativo? Sí, pero haciendo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, que son los títulos profesionales y que es para trabajar, te dan, te convalidan porque al final lo que es Marina Mercante, el tema profesional de trabajo, lo de recreo le da igual. La verdad. Termina el de hecho y te dice, toma, venga, el capitán de yate. O el patrón de yate. Y te lo dan. O sea, ¿tú eres capitán de yate ahora mismo? El capitán de yate me lo dan ahora dentro de tres meses y me lo... Madre mía, qué locura. Y te termine... Jurele. Esto aquí. Dicen por el camionero de los mares. Llévate las poderas por si acaso. Al final, todos los que se embarcan son locos. Porque... Es verdad. Es que ahora resulta que te llama una persona y te dice, mira, Marco, que mañana tienes que embarcar, por ejemplo, en Barcelona. Tres meses. ¿Vale? Te coges tu maleta y te vas. Y te vas para allá. Y no sabes ni quién te ha llamado. La verdad. Trabajo curioso. Tú llegas a un tío que ni conoces y te dices, venga, vete. Y le haces caso. Y le haces caso. Le haces caso y te vas. Y tiras para allá. Dos mesecillos. Ajá. Bueno, tío. La verdad es que es muy interesante. No sé, Jurales, si habéis trabajado en algo así. Si conocéis ahí esto. Vamos a leer a ver qué decir. Me pregunta, Emilio, que desde cuánto llevas pescando, Marco. Sí... Hace muchos años. Hace muchos años, ¿no? Oye, que Marco es más joven de lo que puede parecer el tío. Si es un niño. Yo me conservo muy bien, pero yo soy bastante más viejo que Marco. Pero bueno. ¿Puedes decir la edad o...? Sí, bueno. Tenías 19, ¿no? 19, sí. Madre mía, Marco. La verdad. Qué máquina. Sí, señor. Pero pescando llevaré, yo qué sé. Desde que empezando, a lo mejor. Yo tenía a mi abuelo con las botas de agua y él trae de agua. Qué bueno. Pescador donde lo haya. Y tu hermano también. Mi hermano también. Mi hermano, la verdad, que... Que está picado. Bueno, mi hermano desde siempre. También. Más chiquitillo, pero... Ahí, ahí. Me echa la pata. Qué bueno, qué bueno. Dice Buratacho que... Su más sincera enhorabuena. Que él no podría. La verdad es que no es. Pues sí, 19 años y maestro. De verdad que sí. Es un supercrack. La verdad. Pero al final nunca se aprende. Al final siempre todos los días. Dice Ramón será de mi quinta. Yo también lo puedo decir. Yo 34 años tengo. Dice Ramón tiene 178. Oye, yo creo que es hora de conectar con el patrón. Sí, yo creo que está deseando... Yo creo que sí. Que hablen también con nosotros. Qué bueno, Emilio. A nosotros también. Realmente ya, Emilio. Qué bueno, qué bueno. Muy buena, Alfonso. Qué época buena para la sepia calamar desde orilla. Marco. Entonces tal es. Que yo desde orilla no me como un pimiento. Yo la verdad que... Desde orilla voy poco. La verdad, pero... Siempre suele ser la misma fecha que... Yo, por ejemplo, cuando ya veo que he choco y calamar en el barco. Es cuando algunas veces me pico y digo, venga. Esta nochecita vamos a ir allá un ratito de... Desde costa. Desde costa. Pero más o menos la época de las jibias, buena. Que es luego después de navidad. Ahora ya, en verdad. Desde ahora hasta la primavera, ¿no? Ahora, enero. Dicen el curry calamar. Estoy deseando ponerme con eso. Oye, en el jazira que es diferente la pesca aquí. Ahora que llevamos tiempo aquí, ¿cómo lo ves? Allí en el jazira la pintan de que hay de todo. Pero allí no es como dice la gente el estrecho. Bueno, a ver, que sí, que... Se nota porque también allí donde estamos es un paso muy bueno para el pescado. Y hay bastante pescado, pero... Que cada vez... Es como en todos lados. Hay menos y más difíciles de pescar. Y los pescados saben ya latín. Ya tienen que... Sí, que no es tan fácil como lo pintan, ¿no? No, no. Encima también, bueno, me han dicho que nunca hay corriente y eso es lo malo, que está muy calma el agua. Allí sale y no hace falta ya ni lanka. Se queda a pique, a pique en la piedra. No, en serio, corriente es muy fuerte allí. Allí corriente, tío. Tiene que ser incómodo pescar. Sobre todo si buscas fondo, a lo mejor 80, 100 metros, ¿cómo lo apañáis así? Allí es complicado. ¿Cómo lo hacéis, tío? Las derivas y todo eso. Allí a lo mejor un nudo de marea es... Yo sé, todos los días. Eso mínimo. Mínimo. Madre mía. Es verdad que tenemos un par de bajos que allí... Los dos nudos, dos nudos y medio, no hay quien se los quite. Qué brutal. ¿Cómo apañáis? ¿Tenéis alguna forma...? Echa, lanza un poquito, a lo mejor vinilo, horta y rave. Llega al fondo y sabe que tiene... Y para arriba otra vez. El tiempo de subir. Si te pica bien, si no, pues otra vez. Madre mía, qué locura. Qué bueno. Te puedes aguantar un poquito con el barco, pero claro, si la marea va tirando pa' un lado y el barco te mantiene... Al final ta y rave viene contigo si no te aguantas, pero si te aguantas... No pesca. Ya a ver, lo saca... Muchas veces pescamos, por ejemplo, con los ta y rave, ya cambiando de tema, de hecho. Que no los movemos. Llegamos al fondo... Y estamos quietos. Y con la misma marea te lo vas levantando... Y pesca. Claro. Dice Eric Gutiérrez, en el estrecho, a un nudo, el pescado no come. Bueno... Eh... Oye, ¿qué me dijiste ayer? De que cuando está la marea, al contrario del viento, que no come? Me dijo José Luis ayer. Algo de eso me contó. Dice que no sabía por qué. Igual me estaba tomando peor. Eso fue pa' los plafas, ¿no? ¿Qué estuvimos hablando? Ah, yo he pensado a quedar en el bar. No, no, eso fue pa' los plafas. Ah, bueno. Hablando de eso, ¿también pesca en pantano? No, yo no. No, ¿no? Yo algunas veces que ellos... Por ese rato. Con un poquillo de pan. Y... Me tienen picado, me tienen cardeado. Mi hermano y mi amigo. Tengo que probar. A ver si me animo yo también algún día. Qué bueno. Lo malo es que te tiene que sacar licencia, porque las murgas de ahí... Es verdad, eso es el rollo. Eso es el rollo pa' entrar a pescar en pantano. Sí, la verdad es que sí. Son los permisos que tienes que sacar. Y es para un día que voy a ir. Y es para un día que voy a ir. Claro, para un día que voy a ir. Tienes que hacer examen y todo, me parece, que hizo mi hermano. Bueno, yo hablaré con el patrón, que él conoce a mucha gente. Sí, hombre. Con el patrón no hay problema. Yo creo que fue fundador de la federación. Continental. Ahora le vamos a preguntar. Con él no hay problema. Ahora... Bueno, conectamos con el patrón a ver qué nos cuenta. Tiene que estar ahí... A lo mejor te quiere hacer alguna pregunta más, patrón. Se lo concedemos, ¿no? Vamos a darle paso a las estrellas del rock. Mira, Renegada dice... ¿A qué distancia de costa y o profundidad buena para pescarte falopo? Al final es cada playa y cada costa un mundo. Hay costas, por ejemplo, que te sale media milla y tiene 20 metros. Y... Madre mía. Madre mía. Y otras que, por ejemplo, te tienes que salir unas cuantas millas para coger algo de fondo. Pero... Al final cada costa... Mientras que sea arena y que estés pescando cómodo y según las zonas... Por ejemplo, allí en la Ajecira suelo pescarlo en 35 a 40 metros. Los calamares, los chocos. Y aquí, por ejemplo, se pesca 18. Claro. Va variando. Por eso sí. Al final cada costa... Y cada sitio... Mr. Patrón sigue pensando en la sepia que se le fue. Vamos a preguntar. Le vamos a conectar con él y le vamos a preguntar. A ver qué nos dice. Uy, la 11 ya de la noche. ¿Cómo se pasa el tiempo? A ver, patrón. Qué grande el patrón. Háblanos, patrón. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Confirmarme si se oye el patrón. ¿Se entrecorta ahí en el...? No, sí. Habla, patrón. Habla, que si no, no te van a oír. Buenas. ¿Me escucháis? Hola. Buenas. Qué grande el patrón con su borra. Sí, señor. Grande patrón. ¿Se escucha el patrón? ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Vale, genial. Estupendo. Pues lo de la gorra es que me lo han pedido. Al final... Al final me he puesto la gorra. Me la han pedido mucho por ahí. Qué bueno, patrón. Oye, ¿qué pasó con ese choco? ¿Lo soñas todavía, patrón, o no? Ya sabes. Mira, recuerda lo que me pasó con la vacoreta. Acuérdate, tío. Se me va un pescado en condiciones o algo y no hago nada más que darle un run run a la cabeza. Brutal. El pobre se viene un poquito abajo, eh. Tremendo. Qué bueno, patrón. Oye, ¿qué nos puedes decir de nuestro amigo Marco? Ahora que no te oye. ¿Qué voy a decir del profesor? Profesor. Una bestia, una bestia. Desde luego que ha sido un placer haberlo conocido. Y nosotros y yo también, hombre. Espero que siga, vamos, durante muchos años y sigamos pescando juntos, aunque ya pronto se irá. Sí, pero... Pero no perder el contacto, eso es fundamental. Eso sigue, patrón. Ya verá que vamos a perder el contacto. Ya te digo. Qué bueno. Eh, patrón, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal las pesqueras? Pues... Bien. Bueno, la última fue salir con vosotros, pero... Pero bueno, bien, bien. Deseando... Deseando volver a salir. Aunque estamos teniendo un tiempo, ya lo habéis comentado. Y se ve, evidentemente, que el tiempo es terrible, es... Es fatal, pero bueno. La verdad es que sí, horrible, ¿eh? Sí. Dices por aquí... Que después de aquella sepia, no te comiste ni el fosquito. No, no, no. No me bebí ninguna... Ni de Coca-Cola me bebí tampoco. No, no, es verdad, oye. Y más, te da rabia porque cuando la tienes... Que te ha tocado varias veces, se te ha ido, la has vuelto a subir hasta arriba prácticamente. Es una pena, pero bueno. La verdad es que... Son... Las sepias de su vida. Son unos cabronías, en la... Los chocos. Sí, patrón, céntrate un poco a la cámara, que... Como un poco para el otro lado. A ver... Vale. ¿Un poquito bien? Un poquito más. O puedes moverte tú también. Pero para el otro lado. Para el otro lado, patrón, para el otro lado. Espérate a ver. Tú te ves, ¿no? Yo me veo. Me veis mal. Espérate. A ver... ¿Ahí? Sí, ¿no? Sí. Ahí te vemos bien. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ya te veo centrado. Ya te veo centrado. Que bueno eso es lo que estaba comentando. Que, bueno, estamos... Empieza la temporada ya. Bueno, estamos en plena temporada y... Bueno. Esto es... Es lo que tiene diciembre, tío. Que ya... Bastante nos ha respetado con el tema del curry. Que hemos tenido muy buena suerte, muy buen tiempo. Pero claro, ya en diciembre, pues tienes que venir malos tiempos y... Pero bueno. Deseando, deseando de salir otra vez. Pues sí, la verdad es que... La temporada del curry... Es que no se metió en ningún temporal. No, no, no. Estuvo... Respetó mucho. Que hacía hasta hace poco que se ha metido el temporal en serio. Se ha metido, pero fuerte. Sí. Demasiado. Estamos en diciembre y... Ha habido dos días de temporada que no... Sí, sí, sí. Poquito. Pero ahora, joder, se ha metido fuerte. Estamos ya deseando salir, por lo menos yo. Sí. Vamos a ver. Qué rollo. ¿Y qué patrón? ¿Qué pesca tienes ganas de hacer? Hombre, ahora... La pesca de los calamares y las gibias. Si es que es lo que hay. Yo estoy con el curry de calamares en la cabeza. Y el vivo también. A ver, yo he prometido que voy a probar el turrón. Pero ya sabéis que soy durillo yo para estas cosas, ¿eh? Demasiado, demasiado. Es más, yo creo que todavía es una técnica que no funciona. Yo creo que lo he soñado. Lo he soñado. Uf, un padrón. No sabemos. Es posible, ¿eh? Puede ser, puede ser. No, no, no. La verdad es que sí. Vamos, ya fuera de broma... La verdad es que es algo que a mí me ha sorprendido. Aparte de que yo desconocía total esa técnica. Luego el verla... Que al primero que se la vi fue a Marco. Y luego seguidamente tú, Ramón. Pues... Hay que reconocer que funciona, ¿eh? Funciona tela. Pues sí. Mira que parece que no vale un pimiento, ¿verdad? Dices, ¿cómo se va a mover eso con el plomo o bien? Sí. Y fíjate que les gusta, ¿eh? De hecho, el primer día decía... Quita eso. Tío, quita eso que no vale, seguro. Es que es lo que hemos comentado. A veces, lo que menos te esperas que vaya a funcionar, luego da un buen resultado. O sea, es que... No sé. Así es la pesca. Sí, sí. Pero vamos, que yo sigo fiel a mano. Eso está claro. Total. A uno le va bien algo. El patrón da igual que no le vaya bien. El patrón no lo cambia. Qué tío. Es duro el patrón. Es muy duro. Eh... Ramón. Dime. ¿Me veis bien? ¿Me veis borroso? ¿Me veis bien? He visto antes como entrecortado. Sí. No sé si tu conexión está regular. Bueno. Puede ser. No lo sé. Tengo que... Te vemos más o menos bien. Vale, vale. Procuraré no moverme. Jajaja. Jajaja. ¿Qué es Jurel? ¿Qué nos decís vosotros? ¿Cómo lleváis las pescas? Os veo muy callados esta noche. Esta noche está para ellos. Jajaja. Dice cuando la tuna el marrajo. Dice Matías Fernández. A ver cuando... Está posible. El patrón le falta la luz en la cara. El patrón. El foco. Ya, ya. Sí. ¿Lo tiene? Póntelo, póntelo. No, no tengo... Te refieres al foco, ¿no, Ramón? Sí, sí. Ya, bueno. Es que tengo que hacer pruebas. Tengo que hacer pruebas. Tengo que hacer pruebas. Pues sí, Jurel. ¿Qué nos contáis? Ahora es que hoy vamos bien de tiempo por una vez. Madre mía. Sí. Yo sé que uno, el sábado pasado, en toda la mañana. El chanejo. Fíjate, es que está la cosa floja encima. A ver si ahora, después de este temporal, se cambia la cosa. Se mete más el frío. Es que el frío ha entrado... esta semana aquí. Ha entrado tarde. Sí, sí, es verdad. Sí. Dice que nos gustan nuestros vídeos. Ánimo, muchas gracias. Patrón, ¿cuándo se va el temporal? Pues parece que va a durar toda la semana. Parece que va a durar toda la semana. Ya hasta el fin de por lo menos, ¿no? Sí. Bueno. Parece que tenemos ahí un tren de borrascas que... que vamos a tener mejorías transitorias, por lo visto, pero vamos, que vamos a tener bastante viento. Hay que decir que el patrón es profesional en esto. Es meteorólogo. Y ahí van a pensar qué coña. Qué coña, pero es verdad. Pero es verdad. No, bueno, es una afición que tengo desde muy chico. A mí me ha dado clase antes del examen de meteorología. Me ha dado clase. Qué bueno. El tema de la meteo y de la pesca... Bueno, la pesca no es pasión. Lo de la pesca es enfermedad ya. Enfermedad ya. Vale, es una enfermedad. La fiebre, la fiebre. Pero la meteo, sí. En mi casa tengo un pluvio, tengo una estación meteorológica y bueno. En fin. Pues tengo que... Soy colaborador oficial de la EMED también. Y es verdad, ¿eh? Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Y bueno, tengo que enviar mensualmente unos estadillos con datos de litros de lluvia, si ha llovido, de viento dominante, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. ¿Un día nos podías enseñar la estación, patrón? Pues mira, precisamente tengo aquí una. Tengo aquí una que te la voy a enseñar. Voy a coger la que la tengo aquí, ¿vale? Cógela, cógela. Un segundo. Qué bueno. Bueno, me estoy haciendo preguntas sobre el barco, si queréis. Ahora podemos hablar un poquito, ya que estamos los tres. Ahora cuando el patrón me enseñe. Mira, esto. Ah, yo pensaba que eso era el detector de túnidos. También. También, también vale para eso. Qué guapo. ¿Pero eso es portátil o qué? Vale. Esto, digamos que aquí abajo. Esto es un sensor que te mide la, esto te mide la temperatura, ¿vale? Esto es un que mide la temperatura exterior, ¿vale? Luego tengo un sensor para interior. Esto es un anemómetro que te mide la velocidad del viento y esto es la dirección, ¿vale? Y luego esto de aquí. Esto de aquí es el pluvio, ¿vale? O sea que, digamos, en una estación, en este aparato tiene un montón de sensores, ¿vale? Y esto de aquí, este agujero de aquí, lo que hace es, va, digamos, en el tejado, en un tubo de, en una antena de televisión, lo pone. ¿Una antena de televisión, has dicho? Sí. Imagínate un palo de antena de televisión. Esto está preparado, tiene un agujero, este agujero aquí. Entonces esto lo mete y se queda, pues, fijo. Y ya lo aprieta con unos tornillos, con estos tornillos que tiene aquí. ¿Va con wifi? No creo. Y va con wifi. Va con wifi. Es que digo, si no el cable digo no. Esto va con wifi. Así que, bueno, esa es una de mis pasiones también. La meteo. Pero bueno. Una de tantas, patrón. Una de tantas, una de tantas. Qué bueno. Así que, así que nada. Oye, ¿queréis que hablemos un poquito sobre el barco, ya que lo hemos probado los tres y todo eso? Que a la gente le interesa el tema. Eh, pongo alguna foto del barco o algo y la vemos. Tú tenías las que te mandé, ¿no? Pues, no lo sé. A ver, un segundillo. Que no te la de reenvío y qué tal las tengo en tu whatsapp. ¿Qué tal? ¡Guau! Qué guapo Qué tío más guapo Si no, mi whatsapp tiene que tener O si no, creo que lo mandaste en pesca radical En el grupo En el grupo Y aquí tiene que haber también Vale, siempre liando las juradas, perdona Te lo reenvío en un momento Pues si quieres, venga, mandamelo Pero cuéntanos algo mientras Pues Qué queréis que os cuente Pues con ganas, con ganas de salir Con ganas de salir Con ganas de salir a pescar He estado leyendo por ahí que La temporada en algunos sitios Está muy bien, se están sacando bastante Vamos a ver si nos centramos aquí Podemos Podemos hacer alguna salida buena La de tonterías que nos mandamos La verdad es que sí Me la doble Lo bueno Y te he mandado ¿Me la han mandado, Marco? Esto es una tontería Si es por poner de fondo Tengo aquí una foto Te he mandado Te he mandado ¿Has mandado, en serio? Sí Ah, vale Perfecto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, Jurele El bicharraco Bah, qué guapo Guapísimo Me estaba preguntando Andrés Pomares ¿Para cuánto estaba despachado? Se puede despachar hasta 12 millas ¿Vale? Todos los modelos de tu barco ¿Qué patrón? Dime ¿Qué te ha parecido el barquito? Pues Muy buenas sensaciones Ya lo comenté el otro día Que es una pasada Una pasada A mí me La verdad es que me ha sorprendido gratamente Es súper estable A mí lo que más me ha Lo que más me ha sorprendido Aunque es verdad que no hemos tenido Mar fuerte todavía Bueno, fuerte Es la estabilidad que tiene Es muy estable Se va bien Se va bien Incluso yendo 3 El otro día La salida que hicimos Se va muy bien Y En general Muy buenas Muy buenas sensaciones Para el tipo de pesca Que nosotros queremos hacer Va de lujo Va de lujo La verdad es que sí Que yo hasta me pongo de pie En el tambú En la banda Para pescar Y es que ni se ve A mí lo que me ha sorprendido Fío Que En la eslora que tiene Y lo equipado que está El espacio que tiene disponible Para pescar Porque ningún barco De 3 metros 55 Era Sí, 3 metros 55 3 metros 55 Con consolas Asientos Tenga A ver Tanto espacio Cuanto más grande Cuanto más grande Más espacio tiene Pero que De lo que es Tiene el espacio Muy bien aprovechado Muy bien distribuido Exactamente Y Las consolitas Chiquititas La verdad La verdad que Un espacio Guapo va a pasar Los tambuchos Para guardar todas las cosas Que es verdad Que no tienes que llevar nada En el suelo Sí Eso Estamos aprovechando La verdad es que sí Porque al final Donde tú te sientas Lo estaba aprovechando También para guardar cosas Entonces Quiera que no El sitio que tú ocupas Por encima Lo tienes para Y hemos estado Pescando 3 Que el barco es más bien parado Pero hemos estado pescando 3 varias veces Y a gusto La verdad es que bien Sí Sí Y recalcar lo que dice Marcos Que Lo bien aprovechado Que está el tema Del espacio Sobre todo Para el tema De guardar cosas Los tambuchos Que parece Joder Lo abre Y dice Uff Pues no cabe mucho Pero Caben Caben cosas Sí Caben cosas Segundo Voy a cambiar esto Mejor así Patrona Dios Ahí vamos Sí La verdad es que un capricho Madre mía Qué rabia me da Tenerlo ahí aparcado Y no poder cogerlo Estos días Pero bueno Volveremos La verdad que en foto No se puede apreciar De cómo es en persona Si fuera de cámara Me acuerdo que fuera de cámara Me lo dijiste Marco Dice Tío Me ha sorprendido En persona Sobre todo lo que dice El espacio Lo bien que va La verdad es que el barquito Es un capricho Sí 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 Y del material Que está hecho Que es verdad Que no estamos acostumbrados A ver barcos De ese material Sí Pero Exacto Hay que tenerlo en cuenta también Ojo que Es verdad De lo duradero que es Cómo se limpia Es que está muy bien Y bien currado Está curraíte Está muy chulo El barquito Vamos No se le puede pedir más En esa lora Como dice Marco Yo creo Bueno Y qué decir Del motor El motor Yo creo que es el suyo Más caballos Quizás Más caballos Pues sí Más potencia Pero más peso Tienen más peso Y Se le podría poner un 20 caballos Que pesa lo mismo Lo que pasa es que este lleva 15 Porque no hace falta licencia Para llevarlo Y lo tenían preparado así Claro Menor de 4 metros Y que no supere los 15 caballos Es que puedes llevarlo Sin titulación Sin titulación Ajá Es bruta Andrés Me estás preguntando Bueno Ya vendrás a verlo Cuando quieras Pero Métete en tu barco.es Y ahí puedes ver Las características Del peso Y de todo eso Que si le vamos a montar Un arco de radar Pues Pues la verdad Es que no lo sé No lo había pensado Lo que sí Trae Bimini Que cuando haga más sol Más calor Se lo pondremos también Eso sí Ramón Una cosa interesante Dime Para ponerle Lo que estuvimos Cuando estuvimos Anoche Hablando Es el tema De los cañeros Verticales Para llevar Las cañas En vertical Eso sería Muy buena opción También Es verdad Que ahora mismo Las tenemos muy Muy tiradas En el suelo Y son equipos Que los pisa Y Hasta luego Eso hay que Hay que mejorarlo Y otro tema El tema Del cabrestante Eso es lo que tenemos Que ver también También Dándole vueltas Dice que Gabriel Que cuántos nudos Coge Con dos personas Va 15 nudos Sin problema 14 15 nudos Sí Y con tres Nos planea No puede mucho Planea Sí Coge el planeo Muy fácil La verdad Dice que No le montaría Arco de luces Que a él le molesta Para pescar Oye Queríamos preguntaros Cómo lleváis El cabrestante Es que No sabemos Si pones cable de acero O O qué hacer Porque necesitamos Más metros No sé No sé cómo lo hacéis Vosotros Jureles A ver Yo Bueno Ya mi opinión Ya la conocéis Yo La cinta Que tiene El cabrestante Ahora mismo Pues Nada Se queda Cortísimo Yo Si le pondría Cable de acero Qué grosor Pues No sé No sé Decirte exactamente Para el peso Que tiene el barco No sé Qué grosor Pero siempre Yo creo que siempre Te va a caber Te va a entrar Más en el cabrestante Que lo que hay actualmente Porque El acero Bien Cuando está recogiendo Si lo vas liando bien Y no se va poniendo Encima Cada vez que va recogiendo No se va Rellenando el carrete Digamos Mal Te cabe Te cabe Yo creo que te caben Bastantes metros Tendremos que consultarlo A ver Jureles Si no entrenas A lo mejor 20 o 30 metros Pues triunfaríamos Yo creo que sí Si me ríe De que yo tenía Tenía cabo Y entraba también bastante ¿Cuánto tenías de cabo? Es que yo al fin y al cabo No necesitaba tanto Como no se va por la rampa Metía remorque en el agua Claro Entonces No necesitaba nada En verdad Silenor dice que 0,8 Sí Entre 8 Dice que lo saca De un tirón con cuerda No sé cómo lo hace Pero Por lo menos en la arena Como el otro día Que había puesto Hombre Con un cabito De De un tirón Tirando Bueno Tirón ya Que trabaje la máquina Claro Claro Dice mi amigo Dice Andrés Pomar Lo lleva largo Con mando de distancia Una maravilla Sí Si son de estos eléctricos Ya flipa Pero bueno Al fin y al cabo Para este Barco tampoco pesa Gran cosa Y con Cualquier cosa Al fin y al cabo Lo saca Que no hay problema Yo creo Yo creo que sí Dice chicos Cuerda de Keflar Como los Wincher De 4x4 Eso no sé Qué tipo de Cuerda ¿Sabes? ¿Tú lo sabes? En Kevlar Que se utiliza también Para hacer los apps Y eso Es un puertísimo Oye pues Podemos mirarlo también Y le va a El grosor también Claro Y te quita el problema Del cable de acero Que es tan rígido Y no Es peligroso Yo prefiero cabo también Porque al final El cable de acero Tiene que mantenerlo Porque si no Se te va a oxidar Y Eso es cierto A lo mejor Voy aguantando Para guiarlo Porque al final Lo tienes que guiar Tú Que este te despeluche O algo Te clavas el alambre En la mano Tiene su inconveniente Tiene que mirar Pues habría que verlo Habría que verlo Ahí dicen Kevlar Claro Con el Winchart automático Pero bueno Si es que para este barco Yo creo que tampoco Necesitamos Mucha máquina En fin Ya Ya lo veremos Pero que es algo Que está por resolver Saca o se saca Ya lo viste el otro día Que bueno Ya Ya lo veremos En próximos vídeos Como lo sacamos Por lo menos 50 metros Cuesta arriba Una pasada La verdad que Eso ya Ya lo veremos Vaya Vaya flipa Cable inoxidable Si Pero por muy inoxidable Que sea Se acaba Si no Lo cuida Pero que hay otra opción Que tampoco lo descarto Se le está Subtrayo silicona Cuando termina Y ya está Al cabo lo bueno Que tiene Que Lo tienes puesto Y Es barato también Cuando te aburras Lo quita Y pone otra vez Otro nuevo Habría que ver Cuanto Cuanto podemos meterle Yo Si le puedo meter Por lo menos 20 metros Sería feliz Ahí sí En ese sí Es que ahora Llevamos nada Es que llevamos 5 metros Así de Yo creo que no más El remolque Y un par de metros más 30 5 metros No más Sí Como mucho Dice Francisco López Almería necesita una rampa pública ya Pues Pública Pública No la vamos a ver No la vamos a ver Pero están haciendo una en el puerto Ahora Y Están negociando Para que sea más o menos económico Vamos a ver El problema de las públicas Es que las ponen Y se olvidan Y Verdín Y están hechos Un asco La verdad Así que si Fuera de pago Pero algo asequible Pues sería lo suyo La verdad Al final Si tienes que pagar rampa Tienes que pagar acelina A lo mejor Pérdida de pesca Te sale en 100 euros Es que Es que Claro Dice Eric Gutiérrez Suelen entrar 30 metros De cago Aprox Y ¿Qué grosor le pone? También dependiendo La verdad Es que es un tema Que hay que resolver Pero bueno Ya lo haremos En el rinconcillo Tiene rampa gratis Te queda una hora ¿Dónde está el rinconcillo Patrón? El rinconcillo Está nada de cire Pero No lo sé Está nada de cire Pero que también Habrá aquí No lo sé No sé dónde está El rinconcillo No tengo ni idea Qué bueno Ya está Yo lo vamos a ir terminando Quería enseñaros Una cosa antes Si la tengo por aquí Pues préndeme ¿Qué es? No, no, no No lo he visto yo No, tampoco Ninguna No Bien Bien Ya sé Ya sé que Podemos decir que Se acabó Que se acabó la temporada De Curry Julen Es que me lo preguntáis mucho Y ya sé que se acabó De esto Y mirad lo que estoy haciendo hoy Ordenar Yo tengo una caja De Curry Otra caja de calamares Esta es la caja de Curry Y por lo que he hecho ha sido Pues guardar las cosas Pero lo que hago siempre Es que le doy con Con spray de silicona Como esto se va a quedar aquí Bastante tiempo Pues ya está endulzado Porque yo siempre lo endulzo Mira Marcos Lo que tengo aquí Guau Qué guapo esto Tú no lo habías visto En directo Sí Qué guapo Encima si Te abren las líneas Claro, claro Un avance Es lo suyo Para Curry Oye Es lo suyo Patrón Sigue españando con el Curry Yo todas las noches Todas las noches Pero sigue restando ¿No? Para la próxima temporada Por supuesto Todas las noches Rezo doce rosarios Todas las doce rosarios Qué bueno Vamos Rezando Hombre, claro Hay que Hay que Hay que pedir para Para prosperar Para que sea próspera La temporada que viene Claro Qué bueno Lo que quería decir Era eso Que le dais con spray de silicona De esta marca O de otra Yo por lo menos hago eso Le doy a todos los anzuelos A todo eso Y ya pues lo guardas Para la temporada que viene No te voy a conseguir Claro Y no quiere decir Que no echemos algún Curry Se nos vaya a la cabeza Algún día Y probemos Pero Pero ya no va a ser Todos los días Como Como eso Así que Pues ya digo Le dais con spray de silicona Lo guardáis todo bien Y así el año que viene Lo tenéis Lo tenéis listo Si no Os ruina Es un dinero también Así que Hasta el año que viene Curale El Curry por lo menos Es lo que es Así es la vida Ramón Dime Nada 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 Que estaban diciendo por ahí Que no Que no se me veía No pero ya Ahora Ahora sí Te voy a cambiar un poco esto Es que fíjate Cuando Estamos dos aquí Pues no se nos ve muy bien Pero bueno Claro Voy a sobrar de tiempo siempre Nada Ya el próximo día Que haga yo conexión en remoto A ver si ya tengo mi foquito puesto Y todo Claro Claro A ver si lo configuras Patrón Ahora tenemos Unos cuantos días de temporada Ahora que aprovechas para todo eso Exacto Y nada más Jureles No sé si queréis decirnos algo más Yo lo vamos a cerrar ya aquí Llevamos ya Dos horas de directo Se pasa rápido ¿No Marco? Ya Pues nada Marco Es que muchas gracias por Por pasarte Ya tenía ganas De hacer un directo Junto Y Gracias a los Jureles También por estar ahí Dos horas Hombre Por aguantarnos De verdad Que Que gran comunidad que tenemos Sí señor Jureles Y creciendo Y creciendo Y nada Jureles Pues que la semana que viene Tendremos directo Ya descansaremos un poco En Nochebuena Y todo eso Pero la semana que viene Tenemos directo seguro Así que no os preocupéis Gracias Patrón también Por conectarte Un placer Como siempre Y nada más Marco ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres decir algo Un placer de verdad? Hemos hecho unas jornadas Muy chulas La verdad es que sí La verdad es que sí Muy Es verdad Sí Lo he dicho al principio Tenemos aquí un gran amigo Y la verdad es que Es un placer Es un placer Grande Marquito Un aplauso Vamos Pues nada chavales Yo Desearos Desearos a todos También Aunque nos veremos La semana que viene Seguramente Pero felicitaros A todos Las Pascuas Y Y nada Que vaya bien Muy bien Bueno Bueno patro Si nos vemos La semana que viene Pero me gusta A mí me gusta Felicitar También Si no yo era verte Claro Ah bueno Venga Oye Voy a recoger las lienzas Y me acercas Y ahora te las paso por allí ¿Vale? Dale Qué bueno Buenas Jureles Bueno Un abrazo muy grande Espero que os haya gustado El directo como siempre Un saludo Un saludo Otro de Marquito Y otro del patrón Y hasta muy pronto Adiós Adiós Vamos Vamos Vamos